Bienvenidos una vez más a Kuraga Gameplays con Doom Eternal. Vamos a la cuarta parte si no me equivoco de este uno de esos excelentes videojuegos que simplemente me enamoró yo simplemente voy a admitirlo no soy muy fan de shooters pero este shooter me ha fascinado me ha gustado muchísimo y me he divertido montones démosle un poquito de tiempo y en el otro lado me ha gustado pero es que adivinen a quién es hoy no sé no sé no sé no sé pero es que adivinen a quién es hoy Ya Vamos Bájale un poco Eres como me La internación Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tecnología! Casi igual a mi ciudad Solo que sería la pura tierra y nada de lo más Venga, venga, venga Venga, venga, venga Para mí de esto ¡Venga! 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 ¡Oh, oh! ¡Vamos! 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 ¡Penna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok A mí me gusta Qué hijo de peinloy Que le diga mejor eso Qué gracia Qué gracia Qué padre y madre Qué más Me voy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí sí me cuesta. Siempre me caigo. Lo voy a necesitar porque me han agotado. Ríos. Qué delicioso que me caiga el hippie. Ah, ok. Cling, 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 cling. ¡Date! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Chao! Diablos, como era que se volvieron aquí. Porque subiendo arriba, ¿sí? Voy a ir arriba. No, pero es que no era por aquí. No, pero es que no era por aquí. No. ¡Vamos! No, pero no es que sea. ¡Eso es, gracias! ¡Vamos! OK, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ni como venían y como comían y como mataban bueno, por si quieren saber un secreto, aquí hay un secreto ¿dónde está? pero si ya se me olvido ¿era aquí? pero ¿para dónde era? pero ya no me acuerdo ah, no, no era aquí bueno, después les enseño está más allá opa, eso ¡Suscríbete! 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 Nunca viene mal, nunca viene mal ¡Get on! A ver, no nos acercamos al jefe, gente Y no son solo uno, son como dos A ver cómo nos va Pero mira, aquí tengo arsenal de sobra Creo que así se me gasto ¡Qué madre! Lo gasté por error, ¿verdad? Las gaves ¡Vámonos! 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 ¡Uh! Cuidado el orejo, el orejo, el orejo ¡Dale, dale, 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 que rico! ¡Vámonos! I better make you, ok? ¿Vámonos? ¿Vámonos? Adiós! Ay 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 Ven esto es un dólar de agua Oh my gosh Casi casi No puedo acercar mucho la pared porque No puedo acercar mucho la pared Pero voy a usar No puedo acercar mucho la pared 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 No puedo acercarlo Y no puedo acercar mucho la pared ¡Ay, Dios mío! ¡Claro que ya va a agarrar sabroso! ¡Oh, Dios mío! ¡Pare de todos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! No, no, no There you go, Bench No, no There's no power Don't go Don't go That's right That's right Oh, baby Useless machine, attack Gang with me, boy Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, no Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, Bench Oh, boy I can't ground But we are not done yet ¡Suscríbete! ¡Almo de un poco de burro! ¡Woo! ¡Están bien, chers! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajó! ¡Vá! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vámonos! Venga, ahora yo soy yo. Oh, me amo. ¡Excelente! ¡Smash la heredita! ¡Ciado! ¡Lip, lad! No hay mucho, pero bueno para acá. ¡Listo! He he he. ¡Lip, lad, le pido! Ay, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡imi apag II! ¡No! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡No! 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 ¡Pero es! ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Tengo amor! ¡No puedo! ¡Milita! ¡Milita! ¡No va! ¡Milita la gaya! ¡Milita la gaya! ¡No, no! ¡Yeah, baby! ¡Excelente! ¡Smash the heretic! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo contaban con mi astucia! ¡El hereto! ¿No busca poder adecuado? No quiero nada, tuyo, vete No sirves para nada No sirves para nada ¡Gente! Pasamos el juego y no me mataron ni una sola vez Porque esta vez sí estaba atenta a la barra de vida Siempre me matan porque me emociono y no, 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 no pongo atención a la barra de vida Bueno, gente, estuvo súper, súper, súper divertido Este control de habilidad Pude haber utilizado otras armas que son más poderosas Pero trata del challenge, ¿verdad? de la experiencia del caos, la destrucción, sangre, huesos, todo. Así que no olviden darle like, suscribirse, dejar comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo y cada vez se pone más bueno y más difícil.